Uruguay es un país agropecuario por excelencia. Este sector es fuente de alimentos, empleo y de un alto porcentaje de las divisas que ingresan al país por exportaciones. Para favorecer el crecimiento sostenible del agro, potenciando su productividad y el cuidado de los recursos naturales y del medio ambiente, hace 30 años se creó por ley EDIÑA, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Es una institución científica, cogobernada y cofinanciada por el sector público y privado, que genera conocimientos y tecnologías al servicio del campo. Unos 800 investigadores y personal de apoyo trabajan en 5 estaciones experimentales distribuidas a lo largo y ancho del país, atendiendo las demandas de los diversos rubros productivos de cada zona. Estos se enfocan en las áreas agropecuarias típicas del Uruguay, como carne y lana, citricultura, hortifruticultura, arroz, lechería, forestación, pasturas, cultivos de secano y sustentabilidad, además de unidades y plataformas enfocadas en disciplinas como salud animal, agroalimentos, biotecnología y agroambiente. Los resultados se divulgan mediante jornadas, exposiciones y publicaciones que responden a su estrategia de comunicación y transferencia de tecnología, llegando a profesionales, productores y toda la sociedad. Una sólida política de cooperación internacional sustenta el relacionamiento de línea con instituciones similares de todo el mundo, potenciando el intercambio de conocimiento y capacidades científicas. Tres décadas de investigación e innovación respaldan a Línea, una institución al servicio del sector agropecuario uruguayo. Aplausos Gracias por ver el video.